Teletinder, teletinder decía yo. Entonces me tocaba tirar, limpiar las monedas, me ponían mejor prótesis y estaba cogiendo y cantando. Fue uno de los chistes con los que triunfó en la Quinta Vergara. Con bromas sobre su discapacidad y humor oscuro, Lucho Miranda tuvo un exitoso y premiado debut. Estoy muy sorprendido, fue una gran noche, una noche que siempre imaginé, siempre soñé como tener ese crecimiento, tener ese cariño en la gente. Fue una noche de verdad, magia. El comediante de 29 años se centró principalmente en contar chistes sobre su discapacidad y cómo es vivir con ella. Quiso que se rieran con él y no de él. Tengo una discapacidad que parece que ando medio cufifo, pero no estoy curado. Un nuevo cura entre comillas. Y sí, estas son entre comillas. Es como el gatito almorchino. Fue paciente de la Teletón desde 1998 a 2019 a raíz de que nació con una parálisis cerebral, pero siempre el humor fue parte de él. Siempre fue así, sociable, extrovertido, que era muy chistoso también en lo cotidiano. Y lo artístico, yo me acuerdo que una vez también vino acá e hizo una presentación de cueca brava con sus compañeros de la universidad. A pesar de que se tituló como contador auditor y que estuvo trabajando en la municipalidad de Ibicuña, su ciudad natal, fue en ese lugar donde decidió que lo suyo era el humor. Y esa experiencia se convirtió en material para su aclamada rutina. Me fueron a decir cosas a la casa. No entendí ni una, weá. Imagínate que yo, yo les decía a ellos, habla bien, culé, habla bien. Modula. De forma improvisada, Manuel Turizo fue protagonista en sus primeras bromas de la noche. Te quedaste con la duda, yo todos estos chistes los tengo en PDF. Brutal, hermano, muy bacano. Y la verdad es que soy orgánico, sinceramente, sí. ¿Ya se siguen en redes sociales? Sí, ya lo sigo. Es pano mío. Edo Caroe y Pedro Ruminot se hicieron presentes en la Quinta Vergara para apoyarlo en esta significativa noche de su carrera. Son referentes y como personas son incluso mejores que comediantes, a ese nivel. Me aseguré con un muy buen equipo, me aseguré con un muy buen amigo, así que vine muy, muy apoyado. Pero Lucho Miranda tenía un miedo particular. Imagínate si me ve bien en el festival y la gente empieza a gritar, gaviota, gaviota. Situación que no tuvo que enfrentar fue el propio Manuel Turizo, quien le entregó una gaviota inclusiva al humorista con un mango especial. Y luego recibió una de oro. Muchas gracias, Quinta Vergara. Fue un muro increíble. Nos ha enseñado a reírnos de nosotros mismos. Así que no, súper bien, se lo merece. Lo atrevidé, confianza en él, me encantó, lo amé. Fue un siete. El comediante de la cuarta noche del festival disfrutó el momento y ahora se irá de vacaciones. Pero ya en abril comienza con su show de stand-up que lleva el nombre Oscuro, palabra con la que brilló e hizo reír al monstruo del Festival de Viña.